En Isabela, la marcha de la Huitice, UTIER, UIA, carreteras, edificios públicos y otros sindicatos, llegó hasta la plaza pública, donde los trabajadores esperaban ser recibidos por el alcalde Carlos Delgado Altieri. Venimos a hacerle un reclamo de que en tercera por los trabajadores, ya es hora de que el gobierno nos quite el guante de encima y que la crisis la paguen los ricos. Pero el panorama que se encontraron, según alegan, fue otro, porque cuando llegaron a la plaza pública, alegadamente la policía municipal les bloqueó el paso. Una vez llegamos a la plaza de recreo de Isabela, el comisionado municipal de Isabela nos cuartó el derecho a pasar frente a la facilidad de la alcaldía, el cual los trabajadores retomamos las calles por nuestra fuerza. A modo de protesta, los líderes de las uniones tomaron la casa de alcaldía y subieron hasta el balcón, donde se dirigieron a sus compañeros. ¿Tenían coordinados a subir al balcón de la alcaldía? Negativos. Nosotros traímos una tarima, pero el ver que nos impidieron pasar la tarima al frente del municipio, pues tuvimos que hacer nuestras expresiones desde el balcón de la casa, del pueblo y de los isabelinos. Bueno, y aunque el alcalde Carlos Delgado no se encuentra en su municipio por estar disfrutando de un periodo de vacaciones, de inmediato hizo saber al comisionado de la policía municipal, el teniente José Cruz, que se debe cumplir con la política de no confrontación. También vía telefónica el incumbente hizo un llamado a los trabajadores para que se sienten en la mesa de negociación. Entiendo los derechos que tienen los trabajadores, entiendo que cada uno de ellos lucha por lo que ellos que entienden son sus derechos y estoy muy claro en eso de que lo apoyamos y creemos en eso. Pero por otro lado tenemos que entender que la situación económica y fiscal que vive el país es una real. Las corporaciones públicas están básicamente en quiebra y lo que está buscando el gobierno es no despedir empleados públicos. Los trabajadores defienden sus convenios colectivos y acuerdos salariales, pese al crítico panorama que enfrenta el país, cuyo crédito fue degradado en tres escalafones por la agencia Moody's. El gobierno le está declarando la guerra a los trabajadores y si el gobierno quiere guerra, guerra va a tener, porque es sencillo, los trabajadores no vamos a entregar en bandeja de plata y mucho menos vamos a permitir que se nos quiten nuestros derechos alcanzados luego de 70 años de lucha. En el oeste Luis Ortiz y yo a Mari Feliciano.